¿Y por qué acá? Porque creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos argentinos salir a la calle en protesta, pacíficamente, a reclamar los derechos de todos los trabajadores. Creo que acá debieron estar los maestros que están peleando codo a codo por el salario y que, sin embargo, no los veo. No los veo. Tendrían que estar todos los trabajadores de todas las fábricas que los están negreando con los sueldos. Tendrían que estar todos los ciudadanos, los comerciantes, peleando por recuperar nuevamente el nivel de vida que nos merecemos como argentinos. Por eso estoy acá, porque a pesar de muchos años de lucha sigo manteniendo las mismas convicciones. Bueno, porque creemos que los trabajadores venimos sufriendo un plan sistemático de ajuste de nuestro salario con la inflación, con los parifazos, con las paritarias a la baja del 15%. Tenemos que romper esos techos, tenemos que impedir los despidos tanto en la parte privada como en el Estado, las persecuciones. Estamos acá para decirle al gobierno que la clase trabajadora no se rinde, que la clase trabajadora no soporta estos ajustes, no soporta el saqueo, que no va a ser la variable de ajuste. Nosotros creemos que tenemos que vivir en dignidad. Los trabajadores son los que se los viene acusando de los vagos, de los que no trabajan. El plan de ajuste del gobierno de Macri es el responsable de desviar fondos a la especulación financiera, a los grandes grupos económicos que han evadido los impuestos. Todo el gabinete está acusado de lavado de dinero. Entonces, los trabajadores le venimos a decir que hasta acá tiene que llegar. ¡Gracias!